Radio chilena termina su programación diurna con potencia de 50.000 watts en onda larga por canal internacional de 660 kilohertz para dar paso a la transmisión nocturna desde este instante y hasta las 6.45 horas con su transmisor de 1.000 watts cubriendo la región metropolitana en la banda internacional de 660 kilohertz. Radio chilena es propiedad de la compañía Radio chilena Sociedad Anónima. Su gerente general y director responsable es el señor Fernando Betley Vesta con domicilio comercial en Phillips 40, segundo piso. Al silenciar nuestra onda, que cubrió gran parte del territorio nacional, queremos invitarles a que permanezcan en nuestra sintonía, en la seguridad de que encontrarán sano esparcimiento, música, noticia, participación y sobre todo, compañía. Antes de cambiar nuestro transmisor, les invitamos a reflexionar un instante en esta frase. Vivir sin esperanza es vivir sin futuro, sin ilusión, sin mañana, sin impulsos. Del libro Todo comenzó en Galilea, del padre Miguel Ortega. Del libro Todo comenzó en Galilea, del padre Miguel Ortega. Del libro Todo comenzó en Galilea, del padre Miguel Ortega. ¿Qué tal? Mi amiga, del padre Miguel Ortega, del padre Miguel Ortega. Doce María, del padre Miguel Ortega. El padre Miguel Ortega. ¿Qué tal? Junto a partir de este instante, la música, las noticias y todo lo que se interesa en este festival en castellano.